Suscríbete Presentamos, La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La reflexión de hoy se titula, El Abandono del Calvario. En el monte Golgota, fuera de las murallas de Jerusalén, había tres cruces erguidas. Allí, tres condenados iban a morir. De repente y durante tres horas, las tinieblas cayeron sobre esa escena. Allí, Jesús en la cruz, cargado con nuestros pecados, sufrió el juicio del Dios Santo para expiarlos. Al final, un gran clamor rompió la oscuridad opresora. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras fueron pronunciadas por el Hijo muy amado de Dios, aquel que siempre había agradado al Padre. Allí, solo, abandonado por Dios, clamó, Dios mío, Dios mío. ¡Qué sublime llamado ante un porqué insondable! Durante su vida aquí en la tierra, Jesús siempre habló a Dios diciéndole, Padre. Algunas horas antes en Getsemaní, todavía dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Mateo 26, 39. Y desde la cruz también oró a Él diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sin embargo, en el momento del abandono, dijo, ¿por qué? La cuestión del bien y del mal permanecía sin respuesta desde la desobediencia de Adán. Pero en el Calvario, Jesús, el hombre sin pecado, llevó el castigo divino que nuestros pecados merecían. Él, el compañero de Dios, debía ser golpeado por la espada de la justicia divina durante esas tres horas tenebrosas. Versa Carías 13, 7. En la cruz, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3, 18. La intensidad de estos sufrimientos es proporcional a la grandeza de la gracia divina hacia mí, pecador. ¡Qué inmenso precio pagó mi Salvador durante esas horas de abandono! Suscríbete. Suscríbete.